Hola chicos y chicas, hoy os traigo un vídeo de cómo organizo y ordeno yo mis geles, mis geles paint y mis acrílicos. Esta es mi manera, cada una tiene que encontrar la suya, que le sea cómoda y que le sea fácil para cuando vayas a usar una cosa no estar la vida buscándolo en la cajonera y para tener orden. A mi me gusta la verdad, eso ya es cada uno y cada una, me gusta tener las cositas de las uñas muy bien ordenaditas para no volverme loca. Entonces bueno, yo lo que hago es, ordeno mis geles, geles paint y mis acrílicos en estas cajitas de metraquilato. Son de cajas de bombones que ya están vacíos, les he quitado el papel y las uso para esto. A mi me vienen muy bien, tengo del tamaño pequeñito de los bombones y del tamaño grande. Ahora te enseñaré las otras que tengo. Entonces aquí lo que tengo son los geles paint de la marca Manicura24 y de la marca de Ruronice. Y también el gel para foil, como es del mismo tamaño, también lo tengo aquí, que no es algo que use mucho ese gel, entonces por eso lo tengo aquí. ¿Qué tengo aquí? Pues aquí tengo todo lo que son temas geles de Manicura24. La colección Unicornio, que tenéis un vídeo en el canal que me encanta. Geles premium color y algunos sueltos que tengo que me han gustado, pues los tengo aquí. Y cuando quiero algunos sé que están en esta cajita, me vienen muy bien. Aquí tengo los geles paint de Black Nights, que la verdad es que me están gustando bastante. Y los tengo aquí. En este lo pongo en una caja grande para cuando me pueda comprar más colores de esta firma, pues ponerlos en esta cajita y tenerlos todos en la misma caja. Después, como veis aquí, tengo organizado los acrílicos en cajas grandes. Tengo, perdonad el ruido, se me ha manchado esto, lo tengo que limpiar. También son lo mismo las cajas de bombones de metraquilato. Y aquí tengo lo que son todos los de la marca Ruronice, el formato que se hacía antes, que era así de 10 gramos, y ahora lo hacen así, que también son 10 gramos. Entonces tengo aquí todos los acrílicos color de la marca esta, que la verdad es que me gusta. Y aquí tengo estos que compré con mi amiga Laura Nights, que se los compramos a un chico de fuera. Se los compramos y, bueno, se los envió a ella y ella me los envió a mí. Nos los repartimos. Entonces, pues, son de la marca Acrylic. Acrylic Gold. Y aquí uno que tengo suelto, que no lo he usado. Y entonces lo tengo así. Cuando quiero usar, los saco a la caja, los pongo en mi mesa y voy trabajando usando los que quiero. Y así es como yo tengo organizado lo que son temas geles y acrílicos. Me viene muy bien tenerlos así porque no mancho las cajoneras. En verano, los fabricantes deberían tener en cuenta que los geles cambian según la temperatura ambiente que haya. En verano son más líquidos, en invierno son más densos. Y muchas veces hay botes que según la tapa que tengan, chorrean el bote y se mancha todo y es un asco. Entonces, en esta cajita la verdad es que no me suele pasar. Yo los cierro bien y ninguno le pasa. Los mantengo bien, los tengo limpios y ordenados. Y a mí me funciona muy bien esta manera. Así que nada, cada uno y cada una tiene que encontrar su método de organización que mejor le vaya. Simplemente es un vídeo cortito que os quería enseñar esto que me habían preguntado cómo lo guardaba y lo ordenaba yo. Y esta es mi manera. Espero que os sirva y os ayude un poquito. Un beso y nos vemos dentro de muy poco. Adiós. Adiós.